Mientras que en un fallo de primera instancia fue absuelto el concejal Fernando Augusto Álvarez por la Procuraduría Provincial de Ocaña, era sancionado con 10 años de inhabilidad su homólogo Eduardo Felizola por el caso PBOT, donde una grabación los comprometía en un presunto hecho de corrupción y que escandalizó al Consejo Municipal. Felizola apeló para que en segunda instancia se analizara su caso en la Procuraduría Regional, resultado que se dio a conocer por su apoderado como favorable. Satisfecho por la labor desarrollada, luego de leer el fallo más detenidamente, nos damos cuenta de que la defensa que se realizó y lo que se argumentó durante todo el trámite procesal era cierto de que no le asistía a la razón a la Procuraduría Provincial para proferir ese fallo tan duro en contra de Eduardo Felizola. Obviamente, pues Eduardo es el más contento en este sentido respecto a que pues no queda inhabilitado para ejercer ningún tipo de cargo público, ustedes saben que pues él está en la vida política. El fallo era apelable ante el contencioso administrativo por lo que se procedió a ser presentada la petición que resultó en segunda instancia favorable a Felizola, abatiendo así los motivos de la Procuraduría Provincial, que lo había sancionado por una presunta falta gravísima a título de dolo. Esa es la apreciación que hace desde el punto de vista jurídico la Procuraduría Provincial de Ocaña. Nosotros también presentamos nuestros argumentos jurídicos que se rebatieron en todas las instancias procesales, no entendíamos cómo, por ejemplo, en el caso de la declaración de la señora Nelly López, fuera creíble para lo que decía respecto al concejal Fernando Augusto Álvarez, quien fue exonerado por la Provincial de Ocaña y no fuera creíble para el concejal Eduardo Felizola. O sea, a mí como profesional me causaba mucha extrañeza eso. Lo reitera la Procuraduría Regional, me da la razón en el sentido de que la valoración de la prueba no se hizo concienzudamente y respetando las reglas de la sana crítica, que es lo que debe aplicarse en todo este tipo de procesos. Este fallo que favorece a Eduardo Felizola es definitivo y hace tránsito a cosa juzgada, por lo que no hay otra instancia para agotar. Para el abogado queda el sinsabor, pues los concejales quedaron en la picota pública ante el desarrollo mediático que tuvo el hecho.